Jairo Castañeda Chuan, por José Sabogal Muy tarde te conocí, muy tarde me enamoré Quererse ya no hay razón, así me consolaré, así me consolaré Yo no puedo comprender, no puedo vivir así Algún castigo será estar sufriendo por ti Y un saludo muy especial para nuestro amigo Guillermo Arias Cabrera Siempre con nuestra música cajamarquina De lamentarme ya no, ya no tienes solución De tanto pensar en ti, tengo enfermo el corazón Tengo enfermo el corazón La vida nos juega así, todo resulta al revés Si uno tiene voluntad, otro no tiene interés Lo otro no tiene interés Acabo de comprender que la vida, el trabajo y el sufrir nos acaba Nuestra vida es una luz delicada, que viene el viento los ojos y lo apaga Acabo de comprender que la vida, el trabajo y el sufrir nos acaba Nuestra vida es una luz delicada, que viene el viento los ojos y lo apaga Acabo de comprender que la vida, el trabajo y el sufrir nos acaba Nuestra vida es una luz delicada, que viene el viento los ojos y lo apaga Acabo de comprender que la vida, el trabajo y el sufrir nos acaba Nuestra vida es una luz delicada, que viene el viento los ojos y lo apaga Vamos helicotrina, de transportes en negro Salud, salud, a Riterrones, Belsi Rojas Para transportes Castañeda y librería Los Yoyis Salud, salud, a Riterrones, Belsi Rojas